Saludos a usted Hola amigos, pues aquí estamos ya con otro video Pues aquí Miki puso un reto de agua con banano Entonces tenemos que hacer lo que ella va a decir Y pues entonces aquí tenemos ya a un acompañante Él se llama Kevin Entonces vine aquí a sacaros la chispa Dice Ana Así amigas, hoy pues nos está acompañando Kevin Entonces fue un invitado de Ana Porque ella fue la que contrató Entonces Kevin vino hoy con nosotros Va a hacer el primer reto Y pues va, quiere hacer el reto Buenas tardes a todos amigos Aquí que nos miran este Ya en esta tarde van Primero es adiós van Por estar aquí en la casa de Miki Y bendiciones para todos Y vamos a continuar Con el video Que a veces uno siempre se queda ¿Y quién es el que puso el reto? Vamos a ver que nos explique cómo es No, ni piense que sea la penis Porque el hijo de Juan ¿La penis? Ah, si quieres saludar a Kevin Buenas tardes a todos compañeros Pues yo creo que voy a formar o integrar parte de este grupo Pues como todos lo han dicho Venimos a motivar Sabemos que cada cabeza es un mundo Pero sabemos que entre más hay Hay más maneras de pensar Y pues muchas más comedias O retos por realizar Así es Así que si ustedes Algunos de ustedes No quieren hacer ese reto Ahí va a estar el que me va a ayudar A que lo haga Lo va a poner en cintura Ahí está Kevin Ustedes amigos Dígan que Kevin nos siga apoyando Para apoyarnos Ahí Kevin nos va a decir Que reto Es que cada vez que nosotros Hacemos retos No sé si han dado cuenta Pero siempre lo hemos hecho Un poco desordenado A veces no como tiene que ser Nos vamos así Muy acarrerados Y todo eso Entonces no nos sale bien Y yo no puedo estar aquí al control Porque estoy grabando Entonces necesito a alguien Siempre que esté dirigiendo Lo que es el juego Así como ahorita Miki Ella nos va a poner ese reto Los va a poner Me lo he dicho Porque yo si no voy a participar Entonces cuál es la temática Cuál es la dinámica del reto Mira papá mucha Papá Están como el banano No Este Lo que les voy a poner a hacer Es que Tengo un mastón de De banano Y un trago de Agua pura Eso no es ni fresco De limón Es agua pura Entonces ellos Un mastón de banano Y un poco de agua pura Y tienen que mascarlo bien Y luego tragar Tienen que terminarse Dos bananos Tanto y mosca De una vez La Miki dice que vamos a hacer licuado Dice que me falta la leche Ya si al rato va a estar nuestra tripa Que iba a estar licuando Bueno El que va a iniciar Graciela también va a participar con nosotros Ella dijo que va a iniciar Quique y Graciela Ahora lo van a hacer así en parejas Se me va a quedar trabado el banano En la En dos bananitas Yo creo que así va a alcanzar para todos Esos no alcanzan Te quiero Ven en dos Ay no Y uno para mi Para todo así que la duele Ya no hay ese loco que se comieron mujer No porque la mitad de la voy yo a usted Solo venían once bananos Y la vez se me trae doce No sé Miki te va a comer también el ¿Cómo se llama? ¿Ese cuenta? A mí que Dios Te va a comer Te va a comer ¿Qué bien digo yo? Kiki ¿Pero cómo es? A la cuarenta tres Mira pues Bueno expliquen pues Te le un banano Entonces va a dar un mascón Y un trago de agua Y lo va a marcar Y pero si lo traga ¿Cuánto tiempo le damos Para que se termine Este no Treinta segundos Nada más Treinta segundos Para que se termine ¿No está un Un calón? Yo pues no Me pido porras gordas Ah pero si La cosa es que se termina El vaso de agua también Te meten Todo el banano Y Digo que está Una vez te lo cojo Una cara así de mía No es que Se lo puede comer Por la mitad Por los treinta segundos Ya aguanta tres Ya tiene su vaso ¿Ya? Ya Uno Dos Tres Quien se quede último Tiene penitencia Tome agua Tome agua Que no termine Antes de los treinta segundos Tiene penitencia No Tiene que tener agua La boca Con el banano Tiene penitencia Si no termina En treinta segundos Con todo Ustedes se dan de cuenta Que Tiene que tener agua La boca Si Es la mafia Echese agua Gracias A ustedes Echese agua ¿Cuántos segundos Les queda? Tiempo Se acabó No es que Tenían que hacerlo Más rápido Si era más rápido Lo hicieron muy bien A ver No pero vamos a ver No 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 Déjenme ahí A ver quién Si lo va a cumplir Yo soy que va a ver Alguien que lo va a hacer En treinta segundos ¿Cuánto le damos 10? No yo no voy a decir que quede Porque ellos no terminaron Y que rompe el récord Otra persona Si otra persona Vamos a poner a otro Ya quedaron con penitencia Y que juego con Kevin Y yo me voy a cumplir ¿Qué va a resolver? ¿Eh? ¿Quién? Ana y Kevin Uno Dos Tres Ya Perdona ¿Cuántos segundos van? ¿Cuántos segundos? Ocho Nueve Ya viste Ya viste Quien dice que no Mira Trece Catorce Quince Seis Mira Kevin Seis 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 Tome agua Seis Seis Iba Iba Ya Me llores Ya ¿Va a pasar lo de caliche? Ana No Ya me dio No Yo Adiós Que Va a estar en el tubo Kevin ¿Le hizo 21? Ni siquiera Le alcanzaron Mejor O sea ni le alcanzaba los bananos en los 30 segundos, 30 segundos si no competencia, penitencia Júntense un poco más, Italia, júntense un poco más, igual Emilita ¿Ustedes dicen? ¿Ya? ¿Ya? 1, 2, 3 Acuérdense de Caliche ese día, cuando venía, no sabía de ir a entregar las bolsas ¿Y el agua? Ajá, un trago ¿Cómo se siente la garganta eso? ¿Se regresa? ¿Cuántos segundos? 22 segundos Ay, tía, mía ¿Ya? ¿Ya es? ¿La gallita, ahí va? Ay, lo que fue ¿Primero que me baje, solo así? ¿Yo no? O sea, ¿quique? No No, porque yo me lo corré todo Era hecho con leche Es que eso era comer y un poco de agua y tragar, comer un poco, ¿y usted todo lo estaba deteniendo ahí en la boca? Un caliche, ¿no? No sabía de que era esa moca bichada Lo extraña, dice Lo extraña, pero se fue y ahora se puede hacer y ya lo puedo hacer ¿Quién se terminó el banano, Graciel? Ángel y no No, solo con mi no, solo con mi no, solo con mi no, solo con mi no Ahora solo les falta nada más hacer sus penitencias Suave nada más ¿Quiénes perdieron? Solo la penitencia de todos Bueno, amigos, ahí está, ya fue Solo Kevin es el único que se salva Vamos a ver qué les va a poner qué hacer ¿Viste? ¿Nos cuyo? No, ya me... ¿Nadie lo quieres? Bailar de pareja, diría ¿De verdad? Pongan allá porque no hay música Yo quiero una música del chico cortante O la penitencia O la penitencia Que nos terminan de comer el... No, eso es la penitencia ¿Todo? Que nos diga Kevin, ¿qué hacer? Sí, le va a poner una penitencia ahí, ¿qué hacer? Sí, le va a poner una penitencia ahí, ¿qué hacer? Amigos, este, pues aquí ya pensaba la penitencia Es la penitencia a todo lo que nos comimos Luego, luego el banano, entonces Como vamos a... Vamos, a corazón Dice que el rey pide, ¿va? Entonces el rey... El quiere... Ay, el rey todo está quitando Ya", ya está Ya está buscando Que, ¿qué, qué termina bien, eh? Entonces Kevin va a decir que cosa quiere y no se va a salir. Pero para empezar, su penitencia va a ser, lo que yo escuché, es que tienen que recoger un bicho, un animalito. Cualquier animal. El primero que encuentre el bicho, es el que se salva. Y los demás corren por su penitencia. No, ya, ya, ya. Bichita, anda bichita. O sea, así se salva, se salva sin una... Ya, ya, ya. Se comience, uno, dos y tres. ¿Qué es eso? Tiene que mostrarlo. ¿Ese es algún bicho o no? Es una araña peluda. Es un caracol. No, no, ese no. Tiene que estar vivo. Busquen, busquen. Una garrapata ahí. ¿Aquí está el mío, eh? Capaz que me pesca mamá. ¡Ah, la vi! ¿Dónde está? Ahí está. ¿La encontraste? Sí, ahí está. ¿Dónde está? Es el que está lleno de tierra. Está muerto ya. No, no está muerto. No, está viva. Está viva. Ya, ya, ya se salvo ya. ¿Vas? ¿Se salvo? ¿Vas? ¿Vas? No, no, no. Ya, ya, ya no, ya. Ya, ya se salvo, Emily. Vamos a ver quién más. Desde una flor. Pero... Esta flor, que vay, bonita. De que sea bonita. Una bonita así como yo. Ah, miren. El rey pide hacer 10, entonces amarramos. El rey pide hacer 10 sentadillas. 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 Gracias.